Así es, en las últimas horas como parte de operativos exitosos llevados a cabo por la Dirección Policial Antirrobas en conjunto con la Unidad Metropolitana de Prevención Nº 7 se ha logrado la captura de un individuo del sexo masculino originario y residente de San Pedro Sula al cual se le ha decomisado una fuerte cantidad de sustancias ilícitas dentro de las cuales destacan lo que es el decomiso de dos bolsas con un peso total de aproximadamente un kilogramo de supuesta marihuana crispy también 76 bolsas pequeñas conteniendo la misma sustancia supuesta marihuana crispy y 75 pastillas de supuesta metanfetamina la cual es un estimulante sintético que produce efectos de euforia y dos bolsas conteniendo supuesta cocaína con un peso aproximado de una onza asimismo como parte de la logística decomisada se llevó a cabo la incautación de una balanza la cual era utilizada para el pesaje de la droga también un vehículo tipo turismo marca Toyota Corolla lo cual toda esta evidencia junto al detenido serán puestos a disposición de las autoridades competentes para realizar el proceso que en base a ley corresponde importante mencionar que este individuo del sexo masculino como se mencionaba anteriormente era residente y originario de San Pedro Sula pero la operación se llevó a cabo específicamente en la colonia Fesitrán de San Pedro Sula donde se ha logrado sacar de circulación esta fuerte cantidad de estupefacientes y a este individuo a quien se le supone responsable del delito de tráfico de drogas en perjuicio de la salud pública del estado de Honduras esta operación se llevó a cabo en el marco del PCM 30 2024 y en el marco del plan solución contra el crimen fase 3 y esto representa lo que es un fuerte golpe contra el narcotráfico en la región combatiendo el tráfico de drogas en sus diferentes modalidades esta operación se llevó a cabo también previas labores investigativas y de inteligencia en esta zona norte del país y de inteligencia en la región